¿Ya está listo para WrestleMania 30? Claro, WrestleMania 30. Ahí lo que va a estar difícil va a sobrevivir esta semana de las pachañas de Nueva Orleans. Si nosotros nos vamos a ir desde el domingo anterior, vamos a estar toda la semana, yo creo. No, yo me voy a llevar a toda mi familia para que no me caiga la tentación. No, quiero llegar como campeón a esa WrestleMania y espero que las cosas sí se me den y pueda retener este campeonato hasta el próximo año. Y antes el regreso de WWE a México, ¿no? Sí, eso es una super noticia que la dimos ayer, que regresamos con las cuatro fechas de Querétaro, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Y sobre todo que marca el regreso de Rey Misterio, o sea, va a regresar el Chaparrito aquí. Él escogió regresar aquí en México porque pudo haber regresado la semana, el día después de SummerSlam, pero él les dijo que no, que quería regresar acá. Y de aquí en adelante ya se sigue trabajando con nosotros. Tenemos este 100 Punk y pues algunas otras estrellas que todavía no están confirmadas, pero bueno, aquí vamos a estar para tratar de recuperar el mercado mexicano y que vuelva a ser el mercado número uno como lo fue hace unos años. Ahorita platicamos con respecto de esto. Tenemos una dinámica, van a aparecer imágenes en la pantalla para que nos digas lo primero que te venga a la mente de las imágenes que vas a ver. Tienes cinco segundos a lo mucho para... A ver si ahorita nos dan un poquito de espacio para que vea. La familia Máscaras. No, pues lo que marcó, lo que ha marcado mi vida, por ellos me convertí en luchador por admiración y respeto. Psicodélico, dos caras y mil máscaras. El Salón de la Fama. Sí, mi tío ya, el Salón de la Fama. Seguramente, yo estoy seguro que yo voy a ser parte del Salón de la Fama algún día como lo es mi tío. Dos caras. O sea, mi mejor amigo, mi inspiración, el hombre que he aprendido tanto profesionalmente y en todos los ámbitos de mi vida, como ser un buen padre, un buen amigo, un buen luchador. Una etapa de mi vida en la que aprendí muchas cosas porque me dio la oportunidad de aprender otros estilos de combate y también otras experiencias en la vida. Ah, pues amigo, mi mamá siempre la fanática número uno de Alberto del Río. No le importa qué gandalleses haga su hijo, ella siempre le aplaude. Ah, el Chaparrito es mi, siempre he dicho que es mi rival favorito. Este, un gran amigo. Siempre yo les digo a la gente que él es el mejor ser humano que existe en el planeta porque nunca lo vas a ver enojado y nunca lo vas a ver faltándole al respeto a alguien sin cara. Como ya lo dije hace rato, alguien con todo el potencial para ser una de las grandes estrellas que ojalá se cure de sus lesiones para lograr hacerlo. Bueno, pues ese es mi patrón, es el que me da de... Ese no puede hablar mal. No, y ni lo haría porque Vince me ha tratado a mí de una forma tan increíble desde que yo llegué. Yo soy uno de sus luchadores. Él lo dice que Alberto del Río es uno de sus luchadores favoritos y en la actualidad su rudo favorito. ¿El consejo? El consejo, pues es mi caso. Eso yo siempre lo he dicho. Y se enojan a veces. Mi patrón siempre me dice que por qué ando diciendo eso. Pero le digo que es porque es lo que está en mi corazón. Ahí me reservo comentarios porque no tengo nada que decir de esta imagen. Pero bueno, a los muchachos que trabajan para esa empresa los felicito por lo que hacen y que sigan haciendo un buen trabajo. Y bueno, pues esta es la empresa que me ha llevado... Me hizo llegar a ser de un ídolo nacional a un ídolo internacional y que le dieron a Alberto del Río la oportunidad para ser la estrella que es ahorita. ¿FCW o NXT? FCW es el lugar, creo que uno de los lugares que yo más odiado en toda mi vida. Pero que aprendí bastante y gracias a eso Alberto del Río está donde está. ¿Russell Minha 30? Pues es, como te dije hace rato, el lugar donde quiero llegar como campeón y también marcaría un récord para Alberto reteniendo el campeonato mundial completo por muchísimo tiempo. ¿Te gustaría enfrentarte al Undertaker en Grussell Minha? Sí, me encantaría. Pues yo siempre he dicho que él es el padrino de la lucha americana, el grandfather de la lucha americana. Sería algo increíble, ¿no? Una lucha de ensueño. Y bueno, pues eso es la... Por esa máscara yo decidí convertirme en luchador y admiración. A veces mucha gente dice que se sienten defraudados porque le faltaba el respeto a la máscara. No hay una persona que le tenga más respeto a la máscara y a esa máscara que yo. Y por eso me fui como lo hice y no lo hice de otra forma que, como se los platico a ustedes fuera del aire, solamente la gente que está en el negocio sabe lo grande y lo increíble que fue. El que yo me fuera haciendo las cosas como lo hice y dejando la máscara de la forma en la que yo la hice, eso es verdadero respeto al nombre de mi padre y al negocio de la lucha libre. Muchas gracias, Alberto del Río. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Estamos encantados. Y creo que todo el mundo aquí estamos encantados de que estés aquí. Muchas gracias a usted, gracias por invitarnos y por ayudarnos a promocionar la lucha libre y bueno, pues todos los aficionados que sigan la lucha libre de donde sea, de cualquier empresa. Y una vez más una felicitación a todos mis compañeros luchadores mexicanos, sigan echándole ganas porque se va a levantar esto. Hasta porras de maquillaje te llevaste ahorita. Sí, ya me tuvieron que ir a rescatar, pero bueno, muy entretenido ahí con todas las chicas de maquillaje. Y creo que lo principal está en volver a causar ese impacto que tuvo WWE en un principio nuevamente en México, ¿no? Bueno, aquí en la Ciudad de México siempre lo hemos tenido. Se perdió en Monterrey sobre todo, pero bueno, estamos a punto de rescatarlo y nosotros como siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias, nos vamos. Nos quedan 15 segundos. Gracias, Alberto del Río. Gracias a ustedes. Querétaro, Guadalajara, México y Monterrey. Monterrey, 16, 17, 18, 19 de octubre. Gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima semana con más de Tercera Caída. El agradecimiento a Alberto del Río por haber estado con nosotros. Gracias.